Estoy recibiendo por mi teléfono muchas opiniones sobre la vocera. La gente está enignada y tienen razón. Una señora me decía con el sueldo que nosotros les pagamos a estos cararrotas para no hacer nada y encima te basurean. Hicía una convocatoria a Canal 11 para Gran Hermano, viste, la jaula de los vagos. No daban abasto. No daban abasto de la cantidad de inscriptos para Gran Hermano. Poné, doy laburo. A ver cuántos se anotan. ¿Entendés? La cola de atorrante para ir a meterse ahí a mear en el jardín es interminable, Martínez. Para anotarse, hacer la pavada, a ver si... Vos viste que como el mérito no existe, acá salís de Gran Hermano con contrato laboral, ya sos conductor de televisión, aviador, podés decir cualquier cosa. Saliendo de Gran Hermano ya salís de Oxford. Bueno, ese programa pedorro, que es una merda, que es una merda. Mirá, tengo una bronca con ese programa porque ha pudrido la televisión, nos ha llenado la televisión de oportunistas. Bueno, está ahí cuatro o cinco colas, cuadra de cola para anotarse, para ir a no hacer nada tres meses. Y después llorar. Viste que cuando, esto es como el Hotel de los Famosos, están todos inútiles, que cuando llega el momento que los van a nominar, lloran, boludo. Lloran. Todos llorados. No, no, pero se abrazan todos. ¿Pero qué te van a dar, título de médico? ¿Qué te van a dar, título de abogado? ¿Qué te van a dar? Después te van a encerrar hablando boludeces. Se abrazan todos y lloran, se agarran a trompados, se tocan el culo, se cogen entre ellos. Pero, ¿esta es la televisión que tenemos? Bueno, hay, no toda una generación, pero hay mucha gente que sueña y cree que se salva y quiere ser famoso. Preparate porque se viene Gran Hermano. Siendo famoso y mediático. Estoy hablando de eso. No, estás hablando del Hotel de los Famosos. No, estoy hablando del Gran Hermano. Ahora viene el Gran Hermano. Perdón, termino de decir que hay cola cuatro cuadras en Martínez para anotarse en Gran Hermano. Por eso. Pero recién hablaste del Hotel de los Famosos. No, hablé de Gran Hermano, escuchá. Hablé de Gran Hermano, querida. Hablé de diez minutos de Gran Hermano, que hay cuatro cuadras de cola para anotarse, que detesto Gran Hermano, y encima el Hotel de los Famosos, dije. Es bueno. ¿A dónde estabas? Acá. ¿Pero qué tuviste? ¿Un surmenazo? No, estaba leyendo la nuca. Ah. No, no, no. Bueno. Entonces digo que el hotel, esto de los programas de reality, yo sé que los canales son baratos, así no le pagamos a un actor, no le pagamos a actores, productores, protagonistas, libretistas, y metemos ocho personas dentro de una casa y las miramos. Pero realmente es bochornoso. El otro día me decía, por ahí gana en el hotel el hijo de Caninje. ¿Quién es el hijo de Caninje? Alexander. Sí. No, ya sé. Y es como en el cuarto reality. Pero es bochornoso participar, es más bochornoso verlo. Verlo. Y darle rating. En casa lo ven. Y digo, pero ustedes son estúpidos. ¿Qué pueden ver de ahí? ¿Qué pueden sacar de ahí? Y la gente encima te lo comenta, ¿viste? Te dicen, no, porque Alexander, ¿qué carajo me importa? El hijo de Caninje es un experto en no laburar nunca. No, es un experto. No, no es un experto. Nunca. Pero ¿sabés qué pasa? Ellos consideran que eso que hacen es trabajar. Yo no voy a calificar al hijo de Caninje porque sería muy ofensivo. Pero realmente yo tengo unos hijos divinos. Humildes, laburantes, pibes comunes. No me gustaría tener una Alexander en la familia. Imaginate si promocionamos culturalmente que el no trabajar te hace tener un ingreso. Eso es lo que aprenden las generaciones. A lo mejor el pibes es un showman y está obligando a que ahora nosotros digamos que es un boludo. Pero es un showman que hace ese papel. Por decir, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es terrible, ¿viste? Te puedo asegurar que estoy viendo Gran Hermano, el Hotel de los Famosos, los cocineros, que cuando se les cae la tortilla se arrodillan y lloran. Yo te puedo asegurar que no puedo creer tanta pelotudeza, ¿no? Por lo menos en Masterchef aprenden a cocinar. No, pero no, no. Que lo aprendan... Pero aprenden a cocinar. Pero yo no pago. Salen sabiendo hacer un huevo frito. Pero vos no te compras un televisor para ver cómo cocina Caterin Fulop. La verdad que me importa un carajo. La verdad que me importa un carajo. Cómo cocina los que no saben cocinar. Realmente son programas pedorros. Pero bueno, llena el espacio. No sé. Lo malo es que si de un lado ponés un reportaje a Teresa de Calcuta y de otro lado ponés a Caterin Fulop para hacer una tortilla gana Caterin Fulop. Eso habla del país del solete que tenemos. Porque no es casual que Máximo Kirchner sea un líder cuando vos tenés al hijo de Canigia liderando el horario. No es casual. ¿Entendés? O sea, si vos ves al hijo de Canigia después ves a Máximo Kirchner y te va a decir MacArthur. Y después lo ves a Kicillof lo escuchás hablando y decís, bueno, y lo escuchás al DIPI hablando por otro lado y decís, no, no, estamos más o menos en ese target. Pero el target hay que subirlo, hay que levantarlo. ¿Para qué estudiar? Sabés que ayer nos contaba una anécdota Alejandro Finocchiaro. ¿Y eso qué? El DIPI tiene mucha verborragia, mucho más que mucho político. Nos contaba una anécdota Alejandro Finocchiaro que en su biblioteca, yo la conocí y he tenido varias reuniones ahí, es increíblemente enorme, llena de libros. El primero que tuvo fue Sería una bomba si la biblioteca no tiene libros. Increíble, ¿no? Tremenda. Sí, puede tener un montón de cosas la biblioteca, mueble, qué sé yo. Hoy la biblioteca puede estar en una computadora. Bueno, tremendo. El primer libro fue de su abuelo, un códex, el nombre, un diccionario y que hablaba de la Argentina de 1920, el país más alfabetizado de las Américas, de Canadá hasta Tierra del Fuego. Hasta 1920, Argentina y Estados Unidos competían cabeza a cabeza para ser potencia del mundo. Mirá cómo caímos. Estados Unidos tenía, no, Estados Unidos y Argentina. Sí. Argentina tenía el trigo, el maíz, las vacas, los campos, la reserva. Y Estados Unidos tenía el acero y tenía los edificios y el hormigón, los autos. Entonces los dos eran potencia del mundo hasta 1930 y pico, 1940. En 1945 arrancó el peronismo, arrancó ya el populismo, los golpes y a la mierda de Argentina. A la mierda de Argentina. Nosotros tenemos que estar arriba de Estados Unidos hoy. Pero estamos abajo precisamente por el peronismo y esto, aunque no le guste y me tiró en el gorila, si vos estudiás, hay dos historias, la real y la inventada. Si vas, hoy yo escuchaba a este nabo que entregaba las computadoras en un pueblo de... Ahora lo vamos a escuchar. Sí, y decía y déganle gracias a Cristina. En el 45, en el 50 le decían dale gracias a Evita de la bicicleta y la pelota de fútbol. O sea, con la plata de los que laburan ellos hacen beneficencia. El gran destructor de la Argentina, nadie lo dice porque no se atreven por leitores. Es que esto es como a ver, querer emular a Néstor Kirchner como ídolo, como prócer, cuando en realidad fue un corrupto. Y Perón también fue un corrupto. Y Eva Perón también fue una corrupta. Que me disculpen los peronistas, pero viste, porque también cuando yo era chico nos enseñaron a que no se podía decir que eran corruptos. Y había historia de los caramelos momo, había historia de los empresarios que apretaba Eva Perón por la fundación, porque ellos también tenían un curro con la fundación. La primera fundación que más plata recibió en la historia, la segunda fue Sueños Compartidos. Y después también tenían relaciones con la iglesia, como ahora con el Papa, que dio el salvoconducto a los nazis. Entonces, realmente el peronismo ha destruido las raíces de la Argentina. Y acá ni Perón Evita, ni Perón sin Evita, ni Perón con Isabelita, ni toda la cría que viene derramada de Perón fueron honestos. Fueron grandes sinvergüenzas que destruyeron la Argentina. Esto es que te tiene que gustar o no. Entonces, como digo siempre, cuando vos recorres la avenida de Mayo, recorres algunos lugares Libertador y ves esos palacios donde hay embajadas hoy con entrada de carruajes, eso fue la Argentina de los conservadores. Después vino Perón y destruyó toda esa Argentina. Yo no estoy de acuerdo en que haya nada más que conservadores, pero tampoco estoy de acuerdo que haya nada más que chorro. Entonces, hicieron mierda el país, destruyeron el país y esto es lamentable pero es así. Y siguen hasta hoy que la Argentina se ha transformado en un fleco, se ha transformado en una porquería, siguen insistiendo con estar ellos y todavía los eslogans hoy vuelve Cristina. O sea, que es una cosa espectacular porque ellos creen que son salvadores de la patria y nosotros se lo hacemos creer y son los grandes destructores de la Argentina y hay que decirlo. Si no empezamos con esta charla histórica, ¿cómo un cara dura como Kicillof te va a decir que los españoles los menos indicados son los españoles para venir a hablar del idioma? Dice cada estupidez y confunde el castellano con los españoles. O sea, Bebo, que es profesor de filosofía y letra, esto lo podría explicar muy bien. ¿Qué tienen que ver los españoles con nuestro idioma? El idioma es castellano. El idioma es castellano. ¿Entendés? Y además está vigente en toda América Latina. Claro. Y es uno de los idiomas más hablados en Estados Unidos, especialmente en el sur. Sí, claro. Y esta bestia dice ¿qué nos van a venir los españoles a decir cómo tenemos que hablar? Y sí, porque lo que no conocen los ladrones y los inútiles en ese orden es el reglamento. Exactamente. Es el reglamento. Por eso vos podés hagan lo que quieran, hablen como quieran, opinen lo que quieran. Está bien. La libertad es opinar y hablar y decir lo que quieran. Mientras el de al lado... Mirá, hay una premisa. El otro día me lo dijo el sheriff de mi amigo mío de Texas. Yo tengo 69 años. ¿Puedo ser sheriff en Texas? ¿Y si cumplís con el reglamento? Sí. ¿Y puedo ser piloto de Fórmula 1? ¿Y si cumplís con el reglamento? Sí. ¿Qué dice? Que el reglamento solo te reglamenta. O sea, si yo no veo para disparar, no puedo ser sheriff. No necesito que nadie me diga no podés. No puedo yo desde mí. Esa es la libertad. No que me diga Alberto Fernández Cristina o Máximo Kirchner o la vocerita que puedo decir que no. ¿Entendés? O sea, el otro día con el tema este de los escraches de la feminazi nunca nos enteramos que no se puede romper una radio. Es un delito. No se puede romper un auto de otra persona. Es un delito. No podés tirarle piedras a un teatro. Es un delito. No podés escupir a una persona. Es un delito. No podés cortar la 9 de julio. Es un delito. No podés escrachar a alguien. Es un delito. O sea, este gobierno son delincuentes porque cometen delitos. Meter impuestos, por ejemplo, es un delito. Inventar impuestos es un delito. Acusar a un abuelito que le dio 5 dólares al nieto es un delito. Escrachar una inmobiliaria de Belgrano es un delito que lo cometió la misma delincuente. O sea, son delitos. Llevarse la guita al Estado es un delito. Robarse la plata es un delito. Empaquetar dólares para mandarlo para afuera es un delito. Apretar gente. Apretar gente es un delito. Querer quedarse con el campo es un delito. Guasorra, teléfono. Mandar a romper los silobolsas y quemar los campos es un delito. ¿Eh? Ebe. Ebe de Bonafini. Mandar a escupir periodistas es un delito. Decir que hay que probar con una nena de 4 años la Tyson es un delito. Que hay que fusilar al presidente de la nación es un delito. O una delincuente, Bonafini. Quedarse con la guita del sueño compartido es un delito. Quedarse con la guita con la Universidad de la Madre es un delito. Asociarse con dos delincuentes es un delito. O sea, que todos estos delitos que cometen y después lo más lindo que vos los denunciás y tenés que ir a la justicia a explicar por qué los denunciás a los delincuentes. O sea, que hasta que no subvertamos este estilo el país está podrido. Está podrido. ¿Cómo pensás que una mujer con 16 causas se postula ahora de nuevo? Eso es un delito. Que una procesada a punto de ser condenada porque la van a condenar se está postulando para tener fuero. Es un delito. Entonces, ¿cómo querés que este país funcione con delincuentes confesos que te dan órdenes? ¿Cómo pensás? ¿Cómo pensás? ¿Cómo pensás? ¿Cómo pensás? ¿Cómo pensás?